Y como que estaba enseñando los dientes así Así como poseído, como si tuviera un ataque de rabia Este hombre se puede colar en mi One Room y me puede matar, me puede hacer algo malo Es muy alto, no es como nada nerdy No vamos a decir cómo, pero ha conseguido invitación para el pop-up Este es el resultado de la depresión láser No sabéis cómo me duele Buenos días, cafecitos Ojalá poder daros la bienvenida al vlog De una manera como más alegre como siempre lo hago Al menos estoy bebiendo mi Ice Americano ahora mismo Vamos a ver qué horas son Es bastante tarde Son las 3 de la tarde del jueves 16 de mayo Bienvenidos a otro de estos vlogsitos Y diréis, James, ¿qué te está pasando? Pues os digo que esta noche ha sido la peor noche Que yo he pasado en lo que llevo viviendo en este One Room En el vlog anterior os dije que me quería mudar Porque este One Room se quedaba pequeño Porque era un poco incómodo Todo eso Y literalmente lo que ha pasado esta noche ha sido como algo aterrador de película de miedo Yo os he contado varias veces los incidentes o las cosas que han pasado en mi edificio Y por si alguien es nuevo en los vlogs Yo no estoy viviendo en un barrio que se considere como pues agradable O sea, no os penséis que vivo en un barrio delincuente y nada de eso Pero comparado con los otros barrios de Seúl Aquí siempre están pasando cosas Especialmente en mi edificio No vamos a repetir todo lo que ha pasado Porque no quiero como remover los acontecimientos que han ocurrido Pero esta noche de verdad yo he estado temblando Todo empezó como alrededor de las 3 de la noche yo creo O sea, todavía era oscuro cuando miré por la ventana No he mirado la hora del móvil Ya más adelante si queréis os cuento lo que ha pasado Porque ahora me tengo que arreglar Pero uff, estoy temblando Incluso mi hyun que estaba aquí durmiendo conmigo me ha dicho James O sea, en los 25 años que yo llevo viviendo en Corea del Sur Nunca había visto esta situación en este país O sea, pensaba que esto eran cosas de películas Pero no O sea, me atrevo a decir que la gente de mi edificio Todos estamos un poquito loquitos Yo me incluyo Porque soy el primero que cuenta su vida y sus chismes personales en YouTube Para muchos eso es locura Pero Dios mío O sea, es que de verdad no paran de pasar cosas en mi edificio Y en parte pienso que es el universo que me está diciendo Como James, coge tus cosas y vete de este edificio En fin, como os digo Ya más adelante os lo voy a contar en el vlog Ahora me tengo que arreglar Porque hemos quedado con Abril a las 5 de la tarde en Songtsu Vamos a ir como a un pop-up de la marca esta de chocolates de M&M's Creo, sí, vamos a ir ahí Y mi hyun va a estar viniendo conmigo para que conozca a Abril Para mí sí es muy importante tener como el ok de mis amigos De que les gusta a mi pareja Al menos los amigos cercanos Jules y Paula ya lo han conocido Solo falta Abril y Félix Manuel Con Abril lo va a conocer hoy Y Félix Manuel le hemos dicho la semana que viene Y creo que vamos a hacer como un plan bastante relajado Como os digo, vamos a ir al pop-up Y quizás luego vamos a ir a comer algo O ir a un café Quizás para muchos decís James, ¿qué más te da lo que piensen tus amigos de tu pareja? A mí sí me importa lo que piensan como mis amigos más cercanos Porque para mí son muy buenos amigos Y comparto mucho de mi vida con ellos Por eso me apetece como que me digan lo que les parece Y si realmente lo ven una buena pareja para mí Al menos tenemos como el visto bueno de Jules y Paula Y me dijeron como James, parecéis la misma persona En plan, es como tu gemelo este chico Tanto como físicamente como de personalidad Me dijeron Entonces, no sé, fue muy gracioso A ver qué nos dice Abril Y también con la experiencia de mi expareja Jules y Paula, o sea Lo vivieron casi como yo Todo lo que me pasaba con él Y lo que les contaba Y cuando lo vieron en persona Después de todo También os quiero decir que eso influye mucho Si les cuentas como cosas malas A tus amigos de tu pareja A ver, cosas malas no Pero es que se pasan cosas malas en la relación Y ellas se daban cuenta De que yo les hablaba más como mal Y tristemente de mi pareja que bien Por eso es que me dijeron como James, o sea, cuando lo vieron en persona Ya tenían como esa idea Y me dijeron, James, o sea No, basta, vete de aquí En fin, estas son cosas que a mí me gusta hacer Como compartir mi pareja Con mis amistades personalmente Pero bueno, vamos a ir a Songsu Y otras cosas que os quería decir He estado viendo los comentarios En el anterior vlog Y obviamente mucha gente me dice Como, James, estás yendo muy deprisa Deberías como ponerle freno A esto de vivir juntos Yo lo sé Soy súper, súper consciente Y si tomo la decisión De firmar el contrato Irme a vivir con él Va a ser una decisión Súper meditada Y súper bien pensada Y obviamente lo voy a hacer Una vez yo tenga asegurado El visado Que estoy intentando conseguir Aquí en Corea No voy a hacer nada Estando como turista Porque ni siquiera puedo hacerlo Pero eso nos quedamos sorprendidos Y la semana que viene Vamos a ir a ver más apartamentos Mucha gente me decía Como, James, no Pues que ellos no quieren extranjeros Porque quieren como regular El precio del alquiler Aquí en Corea del Sur Al menos en Seúl Bueno, yo creo que en toda Corea del Sur No existen los problemas Afortunadamente No existen los problemas De viviendas Que están ocurriendo En países como en España Que yo voy siguiendo las noticias Y es realmente aterrador Lo que está pasando Afortunadamente en Corea No sucede eso Por lo que no podemos saltar A conclusiones de James, es que a ti no te dejan Porque eres extranjero Porque quieren No Es un tema mucho más delicado Que eso Y el edificio que estuvimos viendo Tenía 180 habitaciones De esas que os enseñé Vacías 180 habitaciones vacías Y lo han abierto hace dos años Por lo que Creo que el problema de Corea Es que hay demasiada Como oferta Y como demasiados sitios vacíos Pero los depósitos Si eres extranjero No los puedes pedir al banco O sea, los coreanos Esto que os puse El precio de los depósitos Muy pocos pagan Esta suma de dinero Sino que lo piden al banco Porque ellos como que Pueden hacerlo Por eso es que los depósitos Nos parecen tan altos A los extranjeros Entonces eso Tenemos que como informarnos De los temas Antes de saltar a conclusiones Yo me incluyo Porque yo soy el primero Que antes de daros una información La intento contrastar O me intento informar En sitios oficiales No en TikTok Estoy emocionado Después de una nochecita Que hemos pasado De encontrarme con Abril Se lo vamos a contar Todo el chismecito Que ha ocurrido En el edificio Abril A ver que opina ella Porque solo os digo Que han venido como Si no he contado mal Habían como siete Chicos de la policía Siete oficiales De la policía Más tres agentes Que iban literalmente Como de negro No era como policía Patrulladora Digamos Sino que eran literalmente Como agentes del FBI O algo así En plan Ha sido muy fuerte Lo que ha pasado esta noche Voy a terminar de arreglarme Me bebo el laste americano Y yo tengo mucha hambre Porque solo hemos comido Como un arroz con huevo No teníamos como apetito Para estar comiendo más Entonces eso Disfrutar del vlog Que día más bonito hace hoy De verdad La primavera La sangre altera Dicen Y ponen estas lamparitas Por el nacimiento de Buda Son adorables Cafecitos Llegamos súper tarde Para encontrarnos con Abril Primero que nos hemos encontrado Con Paula En Songshu Que había quedado con otra amiga Y luego me acabo de encontrar Con dos cafecitas ahora Entonces Llegamos como 15 minutos tarde Pero vamos Llegamos al pop-up De M&M's ¿Dónde está Abril? Creo que hemos visto Abril ¡Fari! ¿Puedes entrar con Bori? Ok En teoría Solo como para influencers Esto Pero yo pensaba que Abril Estaba invitada Y le he dicho a mi Hyeong Tipo ¡Ah! Abril Estaba invitada ¡Vamos, Bori! Bueno Colándonos en eventos Actualización Capicitos Yo no pensaba que Abril Estaba invitada Al pop-up De M&M's Pero no Entonces Ese día O sea El día de hoy Solo pueden ir Como influencers Invitados Como todo aquí en Corea Funciona así Tienes que estar Como en la lista Del pop-up Nosotros Pristamente no estamos Así que nos hemos venido A un café ¡Copari! ¡Dorsita! Tengo una propuesta Que hacerte ¿Quieres venir a Jeju El próximo mes Con Félix Manuel Y su amiguito Holiday? ¡Holiday! ¡Vamos! No sé No sé qué día Vamos Pues vamos juntos Vamos juntos Muy grande ¿Puede venir Bori o no? Bori no Si viene Bori Tenemos que ir por Un boat Ay no No, no, no Mejor avión Bori Te quedas aquí en Seúl Nosotros nos vamos ¡Achacho! Uy, pero esto se ve muy diferente ¿No? Que la foto El pan este Vamos a abrirlo A ver qué tal Sí Dicen que por dentro Hay helado de pistacho Tenemos dos Ice Americano Y un Milk tea Milk tea calentito Está bien como el tiempo Pero hace mucho viento y frío Entonces Milk tea Un pan de gelato De pistacho Dicen ¿Está frío? Voy a ver Por fuera está caliente Huele súper bien Wow, huele súper bien Saí ¿Qué tal? Másito ¿Vale la pena? Hoe Hot? Engano Guido Varás Oh ¿Másito? actualización abril ha conseguido como una especie de invitación no vamos a decir cómo pero ha conseguido invitación para el pop-up así que vamos a intentar y abril mucha gente en los comentarios decía por qué abril hay por qué por iba en carritos y está enferma o qué no dejan entrar perros a no ser que sea con esto ok por eso va así porque pues bueno la invitación de abril no nos ha funcionado el plan más que nada porque decía que la invitación era de una amiga suya y ya había ido en el día de ayer entonces eso vamos a estar paseando y encontrar un sitio para comer más comida abril con sus contactos la reina del marketing y este es el nuevo cochecito de abril se lo cambian cada mes y ahora tiene este blanco donde va a abrir qué pasa si pongo mi dedo aquí se cierra es que hay un vídeo viral de tesla diciendo que te corta el dedo tienes que poner como una zanahoria para ver si te corta el dedo o no para saber si es un coche seguro mejor no no cierra a ver lo probamos te vas a poner cierra hola de verdad justo estoy grabando de dónde eres le decimos adiós a la cafecita se ha ido pero me he dicho que era de granada si estás viendo esto te mando un saludo pero ahora vamos a hacer la prueba dime si uy no se para abrir vamos a probar con mi caragua pues como así ¿no? ok sí mejor lo probamos con un umbrella uy esto te aplasta un poco ¿eh? y estamos aquí esperando a mihyon que ha ido al baño ¿qué te parece de primeras impresiones? queremos saber su opinión creo que es muy muy amable sí y es muy alto no es como nada nerdy de su tipo es que a mí me gustan los nerds capotitos pero no es nerdy y sí es guapo y es muy 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 amable sí y él siempre me había dicho que es introvertido pero abril me ha dicho como introvertido de casa sí 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 porque su mbti a los coreanos les encanta saber cómo el mbti y esas cosas él es como introvertido por eso yo pensaba quizás tiene como mucha vergüenza de conocer a alguien coreano pero no habla mucho habla mucho sí es verdad han hablado mucho y yo estaba entendiendo la mayoría de cosas es como que entiendo las conversaciones pero yo no podría responder en coreano ¿me entiendes? no sabría cómo responder pero poco a poco poco a poco entonces eso tenemos como el aprobado de abril el de Jules y el de Pauli y por eso solo hace falta que Félix Manuel lo conozca y diga como try yo try yo me gusta para que seamos como pareja oficial digamos y como podamos tener un futuro juntos y ahora hemos venido a hacer como un picnic porque con Bory & Sung Tzu como que en los pop-ups muchos no pueden entrar y hemos dicho bueno vamos al río Han vamos a hacer un picnic han pedido topoqui muy muy picante y chicken como de honey de miel es como un combo muy popular y hoy me he puesto las lentillas de colores wow la verdad que sí cambia la mirada o sea si te pones súper cerca sí que se nota que son falsas pero de lejos no parecen falsas o sea parecen mis ojos vosotros porque estáis acostumbrados como a verme con los ojos de verdad pero a mí me gustan son de la marca Olens Olens hmm mmm 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 I eh me nos nuestra comidita stopoqui hiper mega spicy Sí, sí, yo lo pruebo, pero me va a arder la boca literal. Puedo comer, pero... Está rico, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! La llave, la llave, la llave. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora os voy a explicar lo que ha pasado esta noche. Os voy a decir que si tenéis miedo como a las historias paranormales, a las actividades paranormales, las historias de terror, por favor no miréis más este video. Ir a ver otros videos o saltar esta parte del blog porque esto no es un chisme, no tengo la mascarilla del chisme puesta, tengo como esta que es diferente. Lo que ha pasado ha sido aterrador y ahora lo estoy como recordando todo para contaroslo y de verdad que me estoy como poniendo la piel de gallina en los brazos. Como empiezo a contaros toda esta historia, yo no os voy a mentir, no sé las horas que pasó exactamente, por eso vamos a suponer. Nos fuimos a dormir como alrededor de las dos, dos y media, siempre vamos a dormir a esa hora. Y alrededor, digamos que a las cuatro de la noche, no debía ser más tarde de las cinco y media porque a esa hora ya empieza a salir el sol y yo vi como por fuera en la ventana y todavía estaba muy oscuro. Por eso yo deduzco, intuyo que era alrededor de las cuatro, nos levantamos a las cuatro de la noche, de la madrugada, escuchando unos no ruidos, no chillidos, no gritos de auxilio. Eso no era algo humano lo que había en este edificio, como si fuera literalmente el demonio chillando afuera en mi one room. O sea, literalmente se me está poniendo la piel de gallina de solo volver como a recordar todo eso. Es que ni siquiera sé cómo describir la palabra, no eran chillidos normales de un ser humano, os lo prometo que eso no lo hace cualquier ser humano. Y pues empezamos a escuchar esta especie de sonido como como si fuese un animal en el one room. Y ya sabéis que las paredes del one room son súper súper finitas, por lo que se puede escuchar absolutamente todo. Y yo hago así como que me levanto, ¿qué está pasando? Miro, enciendo la luz, veo que no hay nada, salgo por la ventana, no hay nada. Y me doy cuenta de que los ruidos vienen como de fuera del one room, como del one room de mi vecino. Y a día de hoy yo estoy un poco perdido de qué vecinos tengo aquí en el rellano. Sé que somos cuatro y solo tengo vista como a la misma chica, pero esa chica es como súper tranquila, es una chica estudiante, porque siempre sale por la mañana y vuelve por la noche. No nos genera problemas. Los otros dos, no sé quiénes son, nunca los he visto, los escucho a veces, pero nunca los he visto. Por lo que creo que esta historia está relacionada con uno de ellos. Total, que estoy escuchando, no veo nada, hago así para que mi jong se levante porque él ni siquiera se había despertado. Nos levantamos y aquí es cuando escucho la puerta de mi edificio, porque yo vivo en un primero y se escucha cuando se abre y cuando se cierra la puerta automática porque hace como un sonidito. Entonces veo que salen tres personas de mi edificio, uno de ellos cafecitos, uno de ellos, yo os prometo, no estoy mintiendo, este hombre estaba poseído. Este hombre de verdad que no actuaba como un ser humano, lo veo corriendo como de un lado al otro de la calle, pero no como así, sino como de un edificio al otro, dando patadas, dando golpes a las paredes, a los coches. Entonces estaba como haciendo así con su dedo, como si lo estuvieran como sujetando porque se le había caído, pero no había sangre, no había nada. Y este era el hombre que estaba haciendo como sonidos tan extraños. De verdad, cafecitos, nunca había visto yo nada parecido en toda mi vida. Un ser humano que se comporta así, o sea, literalmente estaba poseído. Total, que este hombre empieza a decir insultos en coreanos muy fuertes, en plan los insultos más fuertes que os podéis imaginar, los empieza a chillar y a gritar y como que estaba enseñando los dientes así, así como poseído, como si tuviera un ataque de rabia, fue súper, súper, o sea, yo estaba temblando mientras lo miraba por la ventana en plan, este hombre se puede colar en mi one room y me puede matar, me puede hacer algo malo. Total, que al principio salió él solo, pero a los pocos segundos sale como una chica que yo nunca había visto. Esa chica tenía como una cara súper preocupada y a todo esto, todo estaba oscuro, pero como hay como farolas, digamos, en la calle, pues yo lo podía estar viendo. La chica sale y como que le coge las manos al señor este, al chico este, como que le puso los brazos así, como tapándole el dedo, pero de verdad, al dedo no le pasaba nada porque es que no se veía la sangre. Y a los pocos segundos más sale un tercer hombre, el chico, o sea, la chica que salió y el segundo hombre que salieron estaban completamente normales, no les pasaba nada, estaban como intentando proteger al chico este. Yo de verdad, mi teoría, todo esto, cafecitos, es que estaban jugando algún tipo de invocar a fantasmas, de invocar al demonio. No estoy exagerando, o sea, es que es la única explicación que yo me puedo dar a todo esto. El chico este seguía gritando y aquí es cuando mi gion se levantó y dijo ¿Qué está pasando aquí? Estoy teniendo miedo, voy a llamar a la policía. Total, que vemos justo que estos, que la chica y el segundo chico que salió, se llevan como literalmente a rastras al primer chico que salió que estaba poseído y creo que ese era mi vecino, cafecitos. Total, que se llevan a rastras, arrastrándolo. El chico como, como si chillando, como si fuera un auténtico animal, un animal salvaje, una bestia del bosque. Se lo llevan por la calle como en dirección a la estación de metro y decimos, vale, ya está, se lo han llevado. Quizás estaban bebidos, pero de verdad, alguien que bebe alcohol no se comporta de esta manera. O sea, si vierais la cara que yo le vi a ese hombre, me resulta muy difícil recrear como la cara que tenía este chico, pero estaba como, como así, tenía la cara y hacía así con sus cabezas así, así todo el rato y dando golpes, sobre todo daba muchísimos golpes a los coches, cosa que yo creo que fueron por eso que los vecinos se enteraron y alguien debió llamar a la policía o no, porque luego os cuento lo que pasó más adelante. Total, que se llevan a este hombre y mi hijo me dice, ok, James, ya está, nos vamos a dormir, ya ha pasado, ellos se van a su casa, seguimos durmiendo, ha sido todo un susto. Total, que pasan unas horas y aquí sí que vi como la hora del móvil cuando me volví a despertar, eran las seis de la mañana y nos volvemos a levantar escuchando golpes así en la puerta de mi vecino, pero como estas puertas son tan finitas, pensaba que los golpes venían a mí, o sea, golpes así como... Y era la policía, porque yo sé el nombre de la policía en coreano y estaban diciendo como Kyongchal, 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 en plan policía, Kyongchal es como policía en coreano, somos la policía, abre la puerta, abre la puerta, y nosotros como, ¿qué está pasando? Me están como llamando a mí la policía, no sé, yo pensaba que me estaban como denunciando o algo. Total, que la policía se pasa dando golpes y chillidos durante un rato muy largo, yo vuelvo a abrir como la ventana y habían dos coches de policía justo enfrente de mi edificio, y hago que Kyongchal se levante y le digo, escucha, ¿qué está pasando? ¿qué está diciendo esta policía? Total, que Kyongchal me traduce todo lo que está diciendo, y cuando abrieron la puerta se encontraron a un hombre desnudo, o sea, mi vecino, o al hombre que estaba en la casa de mi vecino, desnudo, estaba como medio dormido, por eso él no escuchaba nada de la puerta de la policía, y según me contó Kyongchal, este hombre estaba desnudo completamente, y la policía le estaba diciendo que se pusiera ropa porque tenían que hacerle unas preguntas sobre lo que había sucedido esa misma noche en su habitación, por lo que es muy confuso si mi vecino era él o mi vecino era el que se fue poseído por algún animal salvaje. El hombre ese sale a hablar y se hubieran hablando aquí en el rellano, por lo que mi Kyongchal lo escuchaba todo y me va traduciendo. No os puedo contar exactamente lo que pasó porque no me quiero meter en problemas, pero básicamente la chica denunció al que estaba en la habitación, la chica que había salido de mi edificio que yo nunca había visto, ella fue quien llamó a la policía, o varios vecinos llamaron, pero vinieron por ella, y lo había denunciado al que está aquí. No os puedo contar como la razón porque tampoco la dijeron la razón, pero simplemente la habían denunciado, y habían llamado a la policía para venir como a hacerle un interrogatorio para saber si él era el culpable. Como os digo, mi Kyongchal tampoco lo entendió todo, pero la policía dijo todavía estamos buscando al culpable, pero no sabemos al culpable de qué, no sabemos exactamente el culpable de qué, cuál es el crimen que cometieron, pero aquí se ha cometido un crimen muy grande, y eso, o sea, día de hoy no hemos vuelto a saber nada, no hemos vuelto a ver al vecino, yo sí vi al vecino, no se lo llevaron arrestado, pero como alrededor de las 10 de la mañana yo vi al hombre que salía desde el one room de al lado salir del edificio, y pues quizás si era él mi vecino, quizás no lo era, quién sabe. Y pues esto, cafecitos, es lo que ha pasado la noche de ayer en mi one room, yo la verdad que tengo muchísimo miedo, o sea, yo ahora os lo estoy contando bien, pero en ese momento empecé a temblar por la noche, porque pienso que no hay sensación más desagradable que te levanten a las 4 de la mañana con chillidos, con portazos en la puerta, y pienso que cada vez veo como más señales para mudarme de este one room. Ya me vais a dejar en vuestros comentarios cuáles son vuestras teorías, yo como os digo pienso que estos sí estaban jugando con cosas paranormales, estaban invocando a fantasmas, estaban invocando espíritus, pero algo le pasó a ese hombre que estaba poseído, de verdad, eso no era una actuación humana, las facciones que tenía, las expresiones que tenía, yo nunca las había visto cafecitos. Pero bueno, ya todo ha pasado, espero que esta noche podamos dormir bien, que a partir de esta noche, o sea, la policía sí que vino y al parecer lo arregló, pero fueron como muy ruidosos porque se quedaron como 3 horas en la calle hablando, incluso como os he dicho antes, vinieron como 3 hombres, 3 hombres del FBI, o eran como policías secretas, estaban vestidos de negro, no llevaban el uniforme policial, pero sí tenían como la identificación aquí, por lo que 100% eran policías en secreto. Si en los próximos días tengo más actualizaciones de todo esto, obviamente os lo voy a estar contando. O sea, os prometo que si esto me pasa a mí solo durmiendo aquí en el one room, salgo corriendo y me cojo un vuelo a Bangkok. Pero bueno, creo que mañana me espera un día bastante tranquilito. Hemos visto por Instagram el café más adorable que se encuentra en el mercado de Mangwon, que lo tiene como una parejita y es un café muy pequeñito con un perrito y ellos dos como van a trabajar cada día, entonces quizás vamos a ir mañana, o si no vamos a ir el sábado si no tenemos tiempo, pero bueno, os iré actualizando. Feliz noche cafecitos, espero que tengáis como una noche más tranquila de la que tuve yo. En fin, os actualizo. Gracias. Gracias. Buenos días, cafecitos, hoy estamos en un nuevo día. Tengo mi ice americano hoy de la tienda de conveniencia, tengo que comprar como las cápsulas de Nespresso porque se me han terminado, pero esta noche la hemos pasado mucho mejor, la verdad que no ha habido ningún incidente, pero hoy cafecitos vamos a volver a la clínica para depilarme, para hacerme la depilación láser. Yo me hice unas 15 sesiones más o menos y pienso que me tengo que hacer otras 15 para ver los resultados porque todavía tengo como mucho pelito, tengo como capas, por ejemplo por aquí ya ni siquiera me sale el pelito, pero por el bigote y todo esto si me sale mucho. Entonces calculo que me tengo que hacer unas 15 sesiones para como eliminar por completo la barba y las tengo que comprar en packs de 5, por eso de momento solo voy a comprar un pack de 5 porque me tengo que hacer cada dos semanas y media, entonces iremos viendo y creo que me lo puedo hacer sin problema, aunque me he hecho esto como de la cirugía. Pienso que no me van a poner ningún inconveniente, de todas maneras le diré que me he operado la nariz hace como dos semanas, por si acaso no me puedo hacer la depilación láser, el láser interfiere con la cirugía, pero no lo creo. Y si os digo la verdad yo me estoy planteando cada vez más como mudarme a Gangnam porque al principio pensaba en James nunca vas a Gangnam, te queda lejos de todo, pero realmente vengo cada semana mínimo como tres días hasta este barrio. Entonces quizás saldríamos a cuenta, pero vamos a la clínica. Llegamos a la clínica, se llama Muse Clinic. And also I did like a nose job two weeks ago, ¿is it okay if I do hair removal? Also I did like a nose job two weeks ago, is it okay if I do hair removal? Sí, sí, es solo para las ideas Sinceramente no he echado de menos estas vistas porque dura muchísimo el láser, no os voy a mentir Creo que es más doloroso que la rinoplastia, espero que no me duela mucho Yo me acuerdo que una vez incluso dioré haciéndome la depilación, pero esta es la máquina que me lo hace Si sé el nombre os lo pondré en la pantalla, pero mejor os enseño y los expertos en depilación láser me decís si funciona o no Porque 15 sesiones y todavía tengo mucho pelo, pienso que la máquina no es muy efectiva Este es el resultado de la depilación láser, no sabéis cómo me duele, cabecitos He tenido que venir al baño porque me duele demasiado, a ponerme como más hielo, me han dado uno nuevo O sea, es como tan doloroso Y muchos me decís, como James, la depilación láser no tiene que doler, a mí me duele muchísimo, o sea, es inevitable que me duela El protector solar que voy a estar usando es este de aquí, ni siquiera sé la marca Creo que es como una marca de Olive Young porque literalmente pone aquí oliveyoung.com Pero me gusta mucho porque es así como súper como, no sé cómo decirlo, como líquido fluido Y con el tema de la nariz como que se disuelve muy rápido en la piel y no tengo que estar como flotando Pero solo me lo voy a estar aplicando aquí con cuidado Vamos a buscar nuestra medicina Hola 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 James telling me Este día es el día de día De la tarde, la tarde, la tarde, la tarde De lo que me gustaría, a la hora De la misma hora El día de día Un día Un día Un día Y un día Ahora mismo parezco como un loco de Gangnam con la rinoplastia, la depilación láser Pero bueno, está muy normalizado aquí Y voy a ir otra vez al Olive Young para conseguir como un aceite limpiador porque se me ha terminado Creo que voy a estar comprando este de aquí de Numbuzin Que es muy curioso porque Numbuzin siempre me envía productos y hemos hecho como colaboraciones en TikTok Y se me terminó el aceite limpiador y a mí me encanta Pero como que me da vergüenza pedirles más Entonces yo sí que lo compro porque me gusta muchísimo Es una marca muy buena Numbuzin y la venden en Olive Young Y pues este es el sitio que hemos decidido venir a comer Es un sitio de tacos mexicanos a ver si me decís que se ven originales Nos acaba de llegar ahora como quesadillas de carne de ternera no de cerdo Y nos falta solo unos tacos más Pues a partir de ahora somos amantes de la comida mexicana Mi cosa favorita ha sido esta especie como de quesadillas Y seguro que me vais a decir que no se ve muy original Pero pues el sabor estaba delicioso Y a Hyeong le ha encantado el arroz y también los tacos Súper súper rico todo Estamos bebiendo ahora el que es el mejor boba que existe en Seúl Desde que lo han abierto y muy gracioso cafecitos El otro día los etiqueté en mi historia de Instagram Yo siempre intento etiquetar como todos los cafés o todos los sitios que visito Porque sé que hay mucha gente interesada Y ellos me respondieron la historia diciendo James muchas gracias por compartir Gracias por etiquetarnos La próxima vez que hagamos como un nuevo lanzamiento de una nueva bebida Te vamos a invitar a que lo pruebes con tus amigos Y yo como que plan gracias Pero no termina aquí todo lo que me dijeron Me dijeron también que me iban a mandar mercancía exclusiva de Haiti Desde sus oficinas de China Por eso estoy como súper feliz Porque realmente este boba está increíble No, 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 no Buenos días cafecitos Hoy estamos a un nuevo día Día de sábado Casi el final de esta semana Queríamos venir a este café tan estético Pero había muchísima gente esperando Por eso vamos a venir antes al mercado Hay muchísima gente en el mercado Gracias por favor Gracias por ver el video Esto es de mis cosas favoritas Es como pastel de pescado lo llaman Sabe a pescado obviamente Y es como muy blandito Y es muy dulce 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 Pues bueno, este café nos ha encantado La verdad que la parejita era adorable Y encima tenían como un perrito súper bonito Y hemos estado pensando como Y si nuestro futuro sea así Como tener un café pequeñito en Seúl Con un perrito Y aparte se notaba que cada bebida la hacen con muchísimo amor Porque ese afogato era increíble Estaba delicioso Si estáis en Seúl tenéis que venir a este café Y creo que ahora iremos como al río Han A comer un poquito de ramen Y a pasear y a disfrutar como del atardecer Pues yo me voy a escoger el clásico jean ramen El azul Porque el rojo es picante Nos vamos a coger también un huevito Un huevito Hola, señor ¿Queron, por favor, por favor? A ver si os puedo hacer un tutorial De cómo se hace el famoso ramen del río Han Lo llaman así tal cual en coreano Entonces primero hay que poner Te encuentras como con estas fuentecitas Máquinas dispensadoras de agua caliente Y hay como varios tipos Uno para cada ramen diferente Primer paso Poner el ramencito en el bowl Y también hay que poner como todo el condimento del ramen O a tu gusto realmente Aquí te lo puedes hacer como tú quieras Y ahora pues va cayendo el agua hirviendo Esto está hirviendo Y a mí me gusta darle como vueltecitas ¡Huevito! El quesito Realmente cada uno lo hace a su manera No hay como una manera específica de hacer esto Vamos a ver si lo puedo hacer con una sola mano Va a ser imposible Ok, os actualizo Pero básicamente aquí la gente se siente Y come el ramen con las vistas Del río Han Y esto sí que son cosas que solo puedes hacer en Corea Hemos reservado la mesa poniendo el iPhone aquí Nos hemos ido a la tienda conveniencia Como 10 minutos Hemos vuelto Y nadie nos ha robado Espais diría No, es muy spicy. Just kidding. Es spicy? Es muy spicy. ¿Por qué? ¡Cafecito! Si estáis viendo esto significa que habéis llegado hasta el final de este vlog. Así que como siempre comentar el emoji de un cafecito para yo saber que sois los cafecitos favoritos de James. Y esto que tengo ahora mismo en la cara todo blanco es una pomada que me dieron especial para la depilación láser porque tengo la piel como muy irritada después de las sesiones como visteis. Y esto es como una crema de esteroides. Lo llaman esteroides cream. Entonces no sé qué significará eso pero ayuda a hidratar la piel. La verdad que no tenemos novedades sobre la historia de mi vecino pero lo que está claro es que en mi edificio solo vivimos psicópatas. O sea yo no entiendo con lo tiquismiquis que es mi casera. En plan de que siempre se queja de que no reciclamos bien o de que si esto no está bien colocado. Como permite que pasen estas cosas tan a menudo. Pero bueno la semana que viene va a ser muy larga. Tengo muchas cosas que hacer, muchos recados que atender, cosas del visado también. Así que os iré actualizando. Nos vemos en el próximo vlog del miércoles. Que bye, 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 bye.